Ya, apágate cerebro. ¿Qué no ves que mañana hay escuela? Ay, pero ¿quién puede dormir con una duda como esta? Me gustan dos de las chicas más lindas e interesantes y rudas de toda la escuela. ¿Qué voy a hacer? A ver, por un lado esta birria. Ay, me encantan sus ojitos a medio dormir y su voz como de que todo le da igual. Y eso de que sepa ver el futuro en su bola mágica está cool, pero también medio raro. ¿Qué tal si después me sale con cosas gurú o vudú? Yo qué sé. ¿Y por el otro lado? Ah, esta bellota. Siempre con esa actitud de enojoncilla. Eso me gusta. Pero para algunos podría ser algo en contra, pero para mí no. Me gusta que diga realmente lo que piensa, sin importar si a alguien le duele o no. Claro que eso le puede traer muchos enemigos, pero... ¿Qué importa? Vuela y eso es lo mejor. Ay, de plano sí estoy frito. No sé qué hacer. Ah, ya sé. Le voy a pedir de nuevo un consejo a Mango. Ahí le salieron muy bien las cosas con bombón y very nice. Le voy a marcar ahorita. No, mamá. Cinco minutitos más. Yo quiero seguir dando vueltas en el pony. ¿Qué pasa? Ah, es el celular. ¿Zapote? ¿A estas horas? Ah, bueno. Hola, qué bueno que estabas despierto. Necesito tu ayuda. ¿En serio? ¿A estas horas? Pero si son casi las cuatro de la mañana. Sí, lo sé, pero necesito un consejo urgentemente. Pues mi consejo es que te duermas y me dejes dormir. Ya, Mango. De verdad no sé qué hacer con birria y bellota. Ay, ¿de nuevo con eso, Zapote? Sí, soy muy clavado. Pero desde ese día en la kermes las dos me parecen unas chicas increíbles. Y sigo sin saber con quién salir. Ya te dije, conoce a las dos. Pero, ¿eso no sería un poco cruel? No, no, no. No dije que salgas con ellas en un plan de novio, solo que las trates más. En la escuela y salidas con amigos. Eso me funcionó con very nice. Sí, pero ahí ya tenías el camino fácil, porque ella te estaba buscando desde mucho antes. Sí, pero yo estaba con bombón, pero cuando no funcionó lo nuestro, pues me di que oportunidad de convivir más con very nice. Ahí está, ¿ya ves? Tú saliste con las dos. Zapote, no te metas en problemas ni le quites sus horas de sueño a los demás. Relájate y mañana encontrarás la solución. No, pues sí. Ya la tengo. Mañana veré a birria para ser compañeros de un experimento de química. Así que ahí voy a aprovechar para conocerla mejor. Y luego la invito a salir. Sí, suena un buen plan. Y después invito a bellota. Ay, eso ya no sonó tan bien. Sí, lo tengo. Saldré con las dos. Pero yo no te... Muchas gracias por el consejo, amigo. Hasta mañana. Ay, espero que no llegue el momento en que tenga que decirle te lo dije. Ay, ya. Me quitó el sueño sus problemas amorosos. Bueno, contaré borreguitos. Ay, ¿por qué tardará tanto? ¿Por qué estoy tan nerviosa? Hasta me sudan las manos. Guácala. Esto no es normal. Digo, el chico sí me gusta, pero tampoco es para tanto. Ay, ahí viene. Hola, birria. Te ves muy bien hoy. Ah, gracias, pero tú te ves mal. Ah, órale. Gracias, birria, por el cumplido. Tú tan linda siempre. Lo que pasa es que sí te van las ojeras. Pero no es para tanto. ¿Qué te pasó? Ah, es que no dormí muy bien hoy por estar pensando en este día. Tenía muchas ganas de que ya fuera hoy. Y eso, ni que fuera día de reyes. Oye, ¿soy yo o andas más brusca de lo normal? Ah, no, lo siento. Es que cuando me pongo nerviosa me da por ser medio gruñona. Perdón. ¿Y por qué estarías nerviosa? Ah, digo, porque es el calentamiento global. Así me pone. Un poco nerviosa. Se descongelan los polos, no se descongelan los polos. Qué incertidumbre, ¿no? Ay, ¿y por qué estamos hablando de los polos derretidos? ¿Por qué estoy hablando tanto? ¡Ya cállame! Tranquila. Veo que estás muy presionada. Yo creo que es este proyecto de química. Ah, sí. Sí, eso me pasa. ¿Qué te parece si mejor al terminar las clases salimos? ¿Como en una cita o algo así? Ah, sí, eso. Ah, una cita. Ah, creo que ya sé cuál sería el lugar perfecto para nuestra primera cita. ¡Ya llegamos! Ah, me trajiste a un museo. Sí, pero fíjate aún más. Exposición de monstruos y criaturas fantásticas. ¡Wow! ¿En serio quieres entrar? Pero por supuesto. Además supuse que sería algo que te gustaría. Así que, ¡sorpresa! ¡Wow! Está genial. Pues ya, ¿qué esperamos? Hay que entrar. Me muero por ver la sala de Drácula y los monstruos marinos. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Claro! Eso será lo mejor. Ven, ya. Vamos a entrar. Estuvo increíble. Me divertí muchísimo. Hay que entrar otra vez. ¿Otra vez? ¡Ja! No creí que te diera tanto miedo. No, ni a mí. Pero... ¿Quién sabe de qué estaban hechas esas figuras del terror que se veían tan reales? Aún así fue una gran sorpresa, Zapote. Gracias. ¡Ay! Pues valió la pena todo ese miedo. ¿Quieres que vayamos a comer tacos? ¡Vamos! Te digo, me la pasé genial. Virria es maravillosa y sabe tanto de cosas tan raras. Es muy misteriosa. Creo que eso es lo que más me gusta de ella. Definitivamente no es como las demás. Ah, ¿entonces? ¿Ya cambiaste de opinión sobre Bellota? ¿Ya no quieres salir con ella? No, creo que no. Virria me está gustando mucho. Y aunque Bellota es una chica muy linda, creo que Virria y yo estamos conectados. Tú sabes, hay algo especial. Uy, sí. Bien conectados. Tú y yo somos uno mismo. Bla, 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 bla. Pues aunque te burles, así es. Yo... Dice Chamoy que está transmitiendo en vivo. ¿Qué será? Ay, yo tengo que salir con esa chica. Ay, ¿quién te entiende? Le voy a mandar un mensaje. Bellota, ¿te gustaría salir conmigo este sábado en la noche? Atentamente, Zapote. Posdata, qué buen derechazo le acabas de dar a ese tipo. Genial. ¡Wow! ¡Chica, chica! ¡Zapote me acaba de invitar a salir! ¿Qué? Ay, a ver, déjame ver eso. ¡Sí! ¡Yo también quiero ver! ¡Es verdad! ¿Qué le dirás? Sí, claro que iré. ¿A dónde irán? Yo creo que será una sorpresa. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Ya terminamos aquí, porque yo tengo prisa. ¿Y si todavía...? ¿Me permite? ¿Qué no ve que esto es algo importante? ¡Qué genio! Y al malo dicen que soy yo. ¡Perfecto! Ya contestó y dijo que sí. Sí, entonces nos vemos en la entrada de la bodega que está en el callejón. Te vas a meter en problemas. Tranquilo, amigo. Lo tengo todo bajo control. Además, ¿qué puede pasar? ¿No crees que este es el peor lugar para una primera cita? ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Duh! Tú me invitaste a salir. Sí, lo digo porque es temprano. Las chicas siempre llegan tarde en las primeras citas. Pues yo no. A mí no me gusta llegar tarde. No está padre hacer esperar a los demás, ¿eh? Ay, sí. Tienes razón. Lo siento. Pero ya me di cuenta que definitivamente no eres como las demás chicas. No lo soy. Yo puedo volar. Jejeje. Te va a encantar el lugar a donde iremos. Ahm... Te aviso que en mis ratos libres no me gusta atrapar villanos en callejones feos. No, tranquila. Aquí solo es el punto de encuentro. Todos lo saben. Ven, sígueme. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? ¡Es aquí! ¡Llegamos! ¡Ellos son! ¡Ajá! Es que son tu grupo favorito. Pude conseguir los boletos. No lo puedo creer, Zapote. Esto es genial. Más que genial. ¡Uh! ¡Nadie me ha dado una sorpresa así! ¡Gracias! Ven, vamos. Hay que llegar hasta el frente. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ellos sí que saben tocar! ¡Me encantó el concierto! ¡Oye! ¡Pero ya no tienes que gritar! ¡Ja, ja! ¡Lo siento! ¡Ni tú tampoco! ¡Ja, ja! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Mis oídos! ¡Pero no importa! ¡Fue una noche increíble! ¡Sí! ¡También para mí! ¡Bellota! ¡Yo quería decirte! ¿Que una noche de concierto no puede terminar sin tacos? ¿Tacos? Sí, conozco unos buenísimos, pero no le digas a las chicas porque ellas odian ir ahí. ¡Ay, mi figura! ¡Ay, mi dieta! ¡Bah! ¡Vamos! Sí, vamos. Me parece genial. No puedo creerlo. De verdad, Bellota es genial. No me había divertido así en mucho tiempo. Creo que ya no tengo que seguir dudando. Mejor voy a seguir saliendo con Bellota. Además, ella me podría cuidar de los malos. Pero, Birria, ella también es muy divertida. No importa que tenga sus ojitos caídos y su voz lenta. Ella es muy ocurrente y me hace reír mucho. ¡Ay, no! Ya estoy otra vez como al principio. No, no importa. Creo que saldré de nuevo con las dos. Solo es para estar más seguro. Eso es todo. No te preocupes, Zapote. Eres el máster de las citas. ¡Hola, Birria! ¡Hola, Zapote! ¡Hola, Bellota! ¡Hola, Chico Zapote! ¿Estás lista para divertirte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, zombies! ¡Sí, la rueda de la fortuna! ¡Sí! ¿Te divertiste? ¡Sí, mucho! ¡Yo también! Creo que deberíamos salir más. ¡Me gusta estar contigo! Sí, a mí también. Me la he pasado muy bien estos días. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vemos el sábado para ir por unos helados? Sí, me gustan mucho los helados. Y más los que tienen chispas. ¿Te parece si nos vemos el viernes para ir por unos helados? Sí, el viernes a los helados. Será divertidísimo. Entonces, ahí nos vemos. Sí, ahí nos vemos. Te veo el viernes. Hasta el sábado. Te lo dije, Zapote. Todo bajo control. Amigue, Zapote ha sido todo un caballero conmigo. ¿Un caballero? Pero si a ti te gustan los chicos Ojeroset y Misterioset. Ay, pero eso no quiere decir que me gusten los patanes. Y Zapote ha sido muy lindo conmigo. Me escribe diario y las citas a las que me ha invitado han sido maravillosas. Conoce todos mis gustos. Mmm, pues sí. Ya me imagino que te hubiera llevado a ver la movie de My Little Pony. Ni al que sé. Esta vez me invitó a los helados. Yo creo que ahora sí se me va a declarar. Ay, ¿tú crees? Eso sería fantástico. Yo saliendo con mi manguité. ¿Qué digo saliendo? ¡Casada con mi manguité y tú con Zapote! Ay, tú también no exageres. Solo se casaron en la quermesa. Sí, pero fue muy romantique, Biji. Con mi velo de novia y mis flores. Y el aroma del puesto de los chucharrones de al lado. Bien romántico. Pues mucho más que tus monstruitos esos, ¿eh? ¿Y cuándo van a volver a salir? Ay, ya ni sé. No nos hemos visto en una cita desde nuestra bode. Pues creo que deberías hablar con él para saber si se andan o solo fue la boda de la quermesa. Ay, Pirri, no digas eso. No eches la sal. Mmm, pero, este, ¿tú crees que pueda ser así? Yo qué sé. Ay, no. ¡Uuuh, sí! ¡Uuuh! Ay, Bellota, ¿por qué tanto grito? Porque estoy muy contenta, estoy muy contenta. Jamás había visto a Bellota así. ¿Estará enferma? No, ¿cómo creen? Al contrario, estoy muy feliz. Estos días con Zapote han estado maravillosos. Es un chico genial. Y todas nuestras citas han sido una sorpresa. Mira, ¿quién lo diría? Zapote todo un galán. ¡Uy, sí! ¿Quién lo diría? Ay, nada de lo que digan me va a molestar. Ya nos dimos cuenta. Estás en las nubes. No, estoy todavía más arriba. Y el viernes que vayamos a los helados, todavía más. ¿El viernes? Sí, el viernes me invitó a ir a los helados. Pero ese día teníamos que ir con el profesor a la convención de superhéroes. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Pues dime que se vean el sábado. Ok, me mandaré un mensaje. Zapote, no podré ir a nuestra cita el viernes a los helados. Tengo algo muy importante con el profesor. ¿Podríamos vernos el sábado? ¿El sábado? ¡Pero mi cita con birria! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, no importa. Zapote, recuerda que eres el máster en esto de las citas. Además, la heladería es bastante grande. Puedes salir con las dos. Eso será todo un reto. Ok, nos vemos el sábado. Total, ¿qué puede pasar? Hola amigos, para suscribirse a nuestro canal, en la parte de abajo a la izquierda, se encuentra el botón de suscribirse. Solo debes dar clic y listo. Se has suscrito, podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades de juguetes fantásticos. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.